¿Qué onda gente? Acá Corpio en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales Y continuamos donde dejamos un episodio anterior, vamos a luchar contra Hauser Para la temporada, se Brandime, debajo de los 7 pecados por план giants ¡Qué Crypto performing! ¡Arrelando! ¡Ay acharse la gente. ¡Azòng, outbreak del gener的人, tiene que vivir de los 1 Stuart Burlesino. ¿De acuerdo? ¡D shaftas 5 de mapas de tus 12 divididos en lugar. ¡Diro a 2, América de los 3 deportes por la escena al reverca y answers. ¡Daderamente, no sé! ¡Andris, Beatriz Vers 6 Gracias. ¡Y ma, hyvä! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ew! ¡13.000 está bastante bien! Más hablando de este personaje que es uno de los que te dan... ...los que son grises... ¡Mierda, me mataron a la tipa! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ¿está ok? ¿está está bien? ... ¿está bien? ¡ topo"! Toma por boludo Eso te pasa por simp Y por meterte con una pareja ya comprometida Atrevida Un Van verde Ok Vuelve el equipo del capítulo anterior Ahí vuelvo ¿Qué es eso? ¡Hijú! ¡Dúnto en ti. ¿Cómo te felicidad! ¡Hijú! ¡Dúnto en ti! ¡No lo sé! ¡Páñete todo esto! ¡Dúnto en mi sentido, que te hayan ganas hacer esto! ¡Hijú! ¡No se puede dejar que muchas gracias! ¡Seguro este! ¡Dúnto en mí bien el grupo de 80% de DC! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Dúnto en él! ¡Hijo! ¡Hijo este! ¡Hijo este! ¡Hijo este! ¡Hijo este! ¡Hijo este! ¡Heño está! ¡Senspado! ¡No es eso! ¡Dúnto en los dos! ¡Hijo! ¡No estés! ¡처�iten! ¡Hijo ahí! ¡Dúnto en los dos! ¡Peace ya! ¡No sé! ¡No es una de las personas! ¡No es una de las personas! ¡H ¡Hora! ¡Tot-tokio dasé! ¡Sia-a-nee! ¡Zuqui-a-te ya-ru-ka! ¡Moha-ya, cono-tata-kai ni-li-kuts-a-nay! ¿Li-kai-fu-no? ¡Daga, j-its-ni-yo-mi-bu-ka-y! ¡Ya-ba, dancho-to-no-kenka-wa-say-ko-do-ne! ¡Ah! ¡Dou-kan-da! ¡Jajaja! Por cierto, aproveche y desbloquee las habilidades a todos. Vamos a bajar el ataque, ya que estamos. A la mitad de vida en el primer turno. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, deja de extraer tanto. Que pegué Tyr, que pegué Meliodas, y que pegué Hawke y Oslo. ¡Hala, mierda! ¿Por qué Meliodas no lo mata? Es la segunda vez que pasa esto. ¿Por qué Meliodas no lo mata? ¿Qué está pasando acá? Que tiene una vía de que... La primera vez no lo matas y lo tienes que rematar, o qué onda. Porque es lo que parece. indo Clap. ¡Ah, silencio! ¡Dancha! Ni aquí, ¿qué? ¡Nil está ! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, está bien. Así es todo. No, no, no. ¡Pumpe, sí, tío, tío. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Erizabeth! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Yo sé que él no quiereưởng. ¿Es lo que lo que pasa? No, pero nombré. ¿Nos electroso a... Ya, si era tu nombre para tomar la no Dreaming Tá... ¿Ni aresse? ¿De qué, si traje puede decirle... ¿No era tipo de combatxpanze Takingme en eligibility? Ahiまあieoo... BMR Enriquez lo que en Explor que le digue es del todo Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. Pues fue un final feliz, así que por mi bien. Ay, mi cabeza. Buenos días, Hauser. Ah, hola, qué tempranito. Sí, ah, tengo que tomarme mi medicina. ¿Medicina? Para mantenerme pequeño. Es que de gigante casi siempre acabo asustando a todo el mundo. Una hora más tarde. Ay, mi cabeza. Buenos días, King. ¿Quieres que te traiga un poco de agua? No, gracias. ¿Es que vas a limpiar o qué? El capitán no debería dejar que una princesa haga eso. No pasa nada, tampoco cae ya mucho más que hacer. Mientras pueda ayudar a 100 mil horas, yo estaré contenta. Qué suerte tiene, ¿eh? No, nada. King y Elizabeth están conversando en la taberna. Escucha lo que dice King. Bueno, hoy andamos de chusma. Capitán, ¿tú me has oído? ¿Qué? ¿Y si le muestras tu gratitud a Elizabeth? Pero si siempre lo hago. Esa forma tan rara de hacerlo no cuentan. ¿Y tú qué me dice King? ¿Ya le has dado la gracia a Diane? ¿Eh? Estuve pendiente de ti toda la noche cuando estabas como una cuba. Toda la noche. ¿Eso es verdad? ¿Dónde está Diane? Diane. Baja la voz, por favor. Diane se marchó temprano esta mañana. Que lo sepas. ¿A dónde se ha ido? Dijo que estaría aquí al mediodía. Voy a buscarla. No, los mismos quiere estar sola. Y eso es que los aldeanos dijeron cosas muy feas durante la última batalla. Fue el Capitán Dreyfus el que los incitó. Pero puede que vivir en el mundo de los humanos sea doloroso para ella. No sé cómo reconfortarla. Houser, no tienes necesidad de reconfortarla. Déjame el resto a mí. Esa cara. Ay, vamos, Cadiane. Ah, vale. Prende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!